La alimentación en las sociedades modernas debería ser modificada con el fin de conseguir una dieta con mayor cantidad de proteínas vegetales y menos de proteínas animales, así como más cantidad de cereales y fibras, reduciendo al máximo las grasas y los azúcares refinados. La alimentación saludable es aquella que le proporciona a usted las sustancias nutritivas necesarias para tener una buena calidad de vida. De esta manera, los científicos afirman sin ninguna duda que somos lo que comemos. Así, una dieta correcta, sana y equilibrada debe constar de seis tipos de alimentos, carnes y pescados, panes y cereales, verduras y frutas, azúcares, grasas y aceites. El organismo necesita una serie de nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas que hacen que el funcionamiento de sus órganos, de su mente, estén en armonía con el universo. Si lo que usted come es saludable, usted es el producto de la buena alimentación. La llamada dieta mediterránea se basa principalmente en legumbres, frutas, aceite de oliva, verduras y una cantidad menor de proteína animal, siendo un perfecto ejemplo de una dieta muy saludable. Estas son algunas claves de la alimentación sana. De las tres cosas más importantes, de los tips más importantes en la alimentación, lo primero es que la alimentación sea agradable. Es decir, que a usted le guste lo que dé. Eso es importante. El otro tip es que tómese el tiempo para comer y no haga ninguna otra actividad simultánea. No vea noticias desagradables, no hable de temas que causen discusión en la mesa. Haga un ambiente apropiado para la buena alimentación. Y es una recomendación muy importante que no ingiera simultáneamente líquidos mientras está comiendo los sólidos. Si usted va a tomar jugo, por favor tómeselo primero, porque usualmente el jugo es un alimento crudo, entonces usted lo consume primero y luego sí consume lo que está cocido. Esos tips van a ayudar muchísimo para evitar tantos trastornos digestivos de los cuales muchas personas son víctimas.